Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy González, mi compañero Omar, aquí en la guitarra. Bueno, y vamos a regalarles un éxito, porque esto es un éxito de verdad, una canción que es un espectáculo y entonces, vamos a ver, espero que les guste. Y dice esto así. Es buscar tu nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de nacer, que cuando muera de celos, él jamás te traga nada, que no tenga como yo, tantas heridas en mi alma. Puedes buscar tu nuevo amor, que sea todo un cabello, que tenga una prosa, sin problemas de dinero. Que sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres, y que nunca hable más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre, pero tengo que decir, siempre digo lo que siento. Alguien que no vas a encontrar nunca, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrar nunca, no vas a encontrar nunca, no vas a encontrar nunca. No vas a encontrar토ca, no vas a encontrar nunca, no vas a encontrar nunca, sino que no has hecho vídeos. No vas a encontrar nunca, no vas a encontrar nunca, no vas a encontrar nunca, personas que tú estás delivering una disfrazad. Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, si te digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con vez una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo Con las manos, alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame, verás Alguien que te haga llorar de tan amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos de las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de nacer Que cuando él muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Alguien que te haga llorar de tan amar, de tantos besos Alguien que te haga llorar de tan amar, de tantos besos